Hemos recibido la petición de vecinos de distintas localidades de la provincia de Santa Fe para que la facultad se pueda abocar al estudio y a la investigación sobre la problemática de la EPE, la Empresa Provincial de Energía en Santa Fe. Particularmente nos solicitan que estudiemos e investiguemos las posibles y eventuales violaciones a los derechos a los consumidores y usuarios de energía eléctrica, particularmente el análisis constitucional de esos derechos que están reconocidos, como ustedes saben, y la demás normativa. El mecanismo para hacer ese estudio es el método de clínica jurídica de interés público que la facultad lo tiene desde el año 2006. Hay varios ítems que nos han solicitado en la nota que tienen que ver básicamente con el deber de información y la transparencia, como también el tema de la falta de auditorías públicas para que los ciudadanos y los consumidores puedan participar en el aumento de tarifa o en la disminución. Además, el tema de los medidores que no están tan claros como lo solicitan en la nota. La clínica jurídica va a utilizar la metodología de casos, que es donde nosotros, junto con los recursos de la facultad, tenemos la posibilidad de recurrir a profesores de la casa para analizar el caso y ver si efectivamente existen violaciones a los derechos de los consumidores, violaciones a la transparencia, violaciones al patrimonio, y si la EPE en este caso se está ajustando o no a los paradigmas modernos de defensa del consumidor que exige la Constitución Nacional. Ese es un trabajo que todavía no se ha hecho, recién el Consejo Directivo recibe los reclamos y lo ha girado para que yo conforme el grupo de trabajo, para que trabajemos. La convocatoria de alumnos ya se ha hecho, porque estos pedidos ya vienen sucesivos de hace unos 15 días más o menos. Y en eso estamos, estamos conformando los grupos. Y una vez que tengamos resuelto, digamos, que tengamos analizado el caso, hablaremos con quienes nos presentaron los recursos y leiremos cuáles son nuestros problemas, los inconvenientes que vemos y cuál es la metodología para resolver este conflicto.